hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda déjame decirles que si les guste el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez ya hemos ya hemos pasado la mazmorra que había ya hemos pasado la primera mazmorra primero con ya hemos recogido la espada y ya conseguimos pasar la mazmorra hemos vencido a ese dragón unicornio y obtuvimos el primer fragmento de la trifuerza de la sabiduría y por cierto tenemos el boomerang la bomba y la y el arco que hemos obtenido en la primera mazmorra también conocida como el águila no sé por qué lo llaman pero bueno y tenemos la vela que él no la conseguí la conseguí por fuera de cámara a través de una tienda y si la flecha como ven está incompleta el arco está incompleto sin las flechas bueno pues era es más obvio es obvio que habría que estar incompletos sin las flechas que es un arco sin flechas y listo y ese boomerang que hemos conseguido es de bajo alcance y listo casi me da y un reloj que casi vemos casi me da a los textiles bueno no no puede conseguirla la rupia por alguna razón pero bueno no pasa nada y listo y bueno en fin ya tenemos suficientes en el ozora y esos bichos me tienen entre las cuerdas contra las cuerdas pero bueno ya me lo pasé con tranquilidad así que y listo hemos pasado adelante y tratamos los bichejos y aquí tienen vienen los otros rojos azules que son más duros que los otros rojos que los otros rojos y casi me da el disparo del zora que es de lo más molesto que hay esos horas son de los más son los enemigos más molestos eso sí eso es y listo le damos y aquí aquí hay una tienda en cual conseguiré lo que quiero mira bueno tenemos la moneda y listo y ahora si pasamos a la tienda compra algo comprarás algo ya por supuesto y hemos conseguido la flecha y y ahí ya es un arco de una flecha y ahora sí ya no está tan incompleto como antes y vamos a ensayar pero a ver con quién ensayo listo como ven gasta una rupia cada disparo listo y hemos conseguido y estos bichos los esos no sé qué son estos bichos con cara de cerdo dispara flechas yo también tengo flechas aunque ya ser rupias y hemos conseguido la vida y subimos por aquí bueno subimos para acá y pasamos por aquí y y listo a pelear y listo y listo sin que se diera cuenta y vamos por la segunda mazmorra y hay un óctolo por ahí primero me lo cargo después voy a la mazmorra tiene un color diferente lo único diferente que tienen son los colores y hay unas serpientes que vienen rápidamente por uno y bueno estoy recibiendo golpes como todo un campeón pero bueno la pasa nada hay una llave no hay que hay que tener ritmo para darle a esas serpientes y listo tenemos la primera llave y listo pasamos para acá también vamos por esa puerta y aquí hay una zona con una llave me quedé dormido en los laureles y por eso me dio esa serpiente pero bueno y aquí hay unos gorillas que no voy a gastar rubias con estos y listo bueno bueno no pasa nada serpientes a mí ven aquí y listo le damos duda esa serpiente y aquí hay un enemigo de lo más fastidioso una especie de gusanos que se parecen a los a los disparos que nos dan nuestros enemigos casi hay que calcular muy bien para así dar con él y listo no voy a ir sin rupias son necesarias ya sea para disparar flechas o para comprar algunas cosas como llaves y todo y toda la pesca y nos dan bombas y nos dan bombas ups y nos estamos a un toque de vida y listo wow y listo si nos dan bombas es por algo así que vamos a ponernos las bombas y listo si es un dodongo hay que calcular muy bien a dónde poner las bombas y como ven es bastante sencillo pero quiero explorar antes de ir por la trifuerza quiero explorar más quiero explorar más antes de ir a antes de ir a terminar el nivel la mazmorra voy a explorar más porque ahí debe haber algo más que solamente gorillas, serpientes y todo eso si, esos sujetos que lanzan boomerang son gorillas dodongo odia el humo a dodongo no le gusta el humo dodongo odia el humo bueno, eso ya ya me di cuenta bueno, me di cuenta porque en el Ocarina of Time los dodongo el rey dodongo no le caen a las bombas le da una indigestión que no veas ups me descubre bueno, tenemos bombas los quise paso de ellos porque no me dan nada son solo enemigos de menor importancia y listo y listo toma y listo le damos duro a esas serpientes y vamos por ese camino con estos peces me imagino que con esas cosas que disparan quítese y me dieron bueno si quiero continuar no es nada más no es más que el no es más igual ya he derrotado a dodongo pero bueno y listo tenemos otra llave más y listo y le damos la pillamos a la serpiente y listo pasamos por acá y listo bueno bueno pasemos por donde estaba la llave donde va la llave y exploramos más me estoy perdiendo mucho lo sé soy consciente de ello ah y tenemos la brújula genial una brújula para mí y listo tenemos brújula y hemos conseguido la brújula y vamonos a pelear contra las serpientes y listo además de la brújula y la y el mapa debe haber y las llaves debe haber algo más bueno debe haber algo más que eso bueno vamos a pelear vamos a a derrotar a las serpientes para así conseguir corazones no nos dan corazones no nos dan vida todavía pero nos dan rupias que algo 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 es algo no creen y listo y vamos para arriba y vamos por la puerta y listo por ahí hay un mapa y listo a los dodongos no les gusta el humo y listo parecen como si fueran clones o algo por decirlo esos bichos y listo ven aquí acércate pero no demasiado y listo y listo a los dodongos y vienen los gorillas y me pillan ahí y vámonos entre esos cosas que me acosa entre esos disparos que me acosa y listo ahorita para mí aunque bueno y listo tenemos el boomerang mágico y ya vámonos de aquí ya hemos conseguido lo que quería sí fue difícil lo sé pero valió la pena me costó rupias pero valió la pena valió la pena hacerlo me equivoqué botón velocidad ante todo y listo ya hemos conseguido ya hemos logrado vencer esos gorillas y listo bueno una rupia una bomba no señor antes de que intentes algo y ahora sí ahí estaba el dodongo que lo derroté y gracias al dodongo obtuve el quinto corazón el corazón obtengo cinco corazones y tenemos el segundo fragmento de la trifuerza y vamos a dejarlo por listo aquí tenemos ya el fragmento de la trifuerza y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a daniela daniela gamer elucio x carla velasquez lille vintage matsuyungamer e historias de terror con un co-willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chao un saludo a todos y 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 a todos